Gracias por todos sus mensajes a su sala 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje, hoy estamos con veneno y ya digo así porque estamos un poco más relajados, con las rápidas 30 segundos para contestar, si usted es el veneno, ¿quién es el antídoto? Y es mi novia. ¿Qué cree que podría erosionar los votos del señor Arzú que lleva tantísimos años para bien o para mal en la alcaldía? Yo creo que somos capaces, los jóvenes todos los días tenemos que demostrar que podemos, si no lo que pudiéramos hacer entonces, porque la gente siempre dispone decir de que uno debiera de perder la batalla sin antes combatirla y eso no lo voy a hacer yo. Nadie le dice al Pin Plata, nadie le dice al Pescado, nadie le dice a Marco Papa que no juegue fútbol porque tenía gente por encima mejor que él y él ha demostrado que es mejor, ha demostrado que lo que los otros dejaron de hacer él lo hizo, porque si no es lo contrario entonces digámosle a todos nuestros hijos, a tus hijos, no soñes, no te fijes metas porque siempre ver a alguien mejor que tú. Yo sé que soy capaz, he estudiado, conozco la realidad y estoy dispuesto a competir, a debatir y a discutir propuestas con él, porque no hay miedo, porque los jóvenes estamos ahí y si no somos nosotros los que asumimos la responsabilidad de agarrar el rumbo del país, las cosas van a seguir igual. Si no, si la gente sigue creyendo que los mismos van a ganar, entonces mejor hagamos, aborremos que el Tribunal Supremo Electoral se gaste 400, 500 millones de quetzales, metamos al bombo a los mismos políticos y saquémoslos de ahí. Se me pasó de los 30 segundos, pero no importa porque eso me da paso para preguntarle, ¿va a saltar como hemos visto a tantos políticos de partido en partido o si piensa quedarse con Viva siempre? Por el momento nosotros estamos comprometidos con Viva. Yo no era parte de la estructura del partido Viva, pero ahora me han dado la oportunidad de competir y de participar en Viva. Si las cosas se mantienen con honestidad, con rectitud, como ha sido hasta ahora, nosotros vamos a ser conscientes de permanecer en el partido. Si eso no fuera así, nosotros tenemos la oportunidad también de no coincidir con cosas a las cuales no estamos acostumbrados. El tema es de que mi candidatura es con el propósito de romper de alguna forma lo que a la gente no le gusta. Es arriesgar a los ciudadanos que nunca se han metido y además reclamar y denunciar lo que no nos parezca. Pero no por el tema de que existe un sistema que le beneficie a algunos, nosotros vamos a respetar las cosas que están mal. Si están mal, yo soy el primero en decirlo. Y eso implicará que buscaremos participar en un proyecto propio a futuro que desconozco si se puede hacer o si tenemos la posibilidad a largo plazo o ver si existe una posibilidad de participar en algún otro partido político. Quienes quieren participar son nuestros ciudadanos y ciudadanas, que usted tiene mucha interacción con ellos, al igual que yo en las redes sociales. Y aquí vamos con el más chispudo. Le han hecho preguntas en redes sociales y también en la calle. Werner Estrada escribió, Más allá de la campaña política populista, se debe tener programas serios de trabajo. La ciudad tiene problemas de fondo que no han sido abordados correctamente por nuestro alcalde Erzú. Así que sin palabrería barata y sin discurso de campaña, ¿podría explicar cuál es la propuesta de trabajo para el problema de los drenajes de la ciudad y del transporte? Que hay problemas de fondo que el alcalde no ha resuelto o que la municipalidad no ha resuelto. El tema del tráfico es sencillo. Revisemos el tema de la transparencia. Hoy que estamos en el tema de revisar las instituciones, revisemos el tema de la transparencia, revisemos en los últimos años cómo se ha trabajado con el dinero de los ciudadanos para el tema del transporte y verifiquemos si se ha perdido dinero o no, y si se ha perdido no pudiéramos tener nosotros un transporte más eficiente. Y de ahí, de otra forma, debemos de sentarnos con humildad con los alcaldes de los municipios dormitorios para trabajar una propuesta del distinto metropolitano, porque lo que estamos haciendo es tirar una pared alrededor del municipio de Guatemala y no estamos dispuestos a solucionar el tráfico cuando todos tienen que ver. Aquí vienen cargos de Santa Catarina de Día Nueva, ¿por qué no nos sentamos a solucionarlo? Además que no existe ni la coordinación entre la policía municipal, pero hoy todavía sí hay candidatos que dicen que quieren trabajo en equipo. Cuando hay candidatos que estuvieron de alcaldes en el mismo periodo y no trabajaron juntos, no hay que mentirle a la gente, las propuestas están ahí, los problemas existen y las soluciones también están, siempre y cuando haya voluntad para hacerlo. Y quiero cerrar con algo que me decía un urbanista hoy a la mañana con quien desayuné, y que por cierto le tiene alta estima, de que el desarrollo de un país no se mide por la cantidad de carros, sino que por los ciudadanos que deciden utilizar el servicio del transporte público. Señor, amigo, licenciado, periodista, abogado, y bueno, si sigo no termino, me quedó corto el tiempo. Muchas gracias. No, gracias. Usted saque sus conclusiones y será hasta la próxima.